Básicamente, nosotros éramos un grupo de tres amigos que estaba formado por los dos socios fundadores más, nuestro director de arte, que se llama Fabián Maita, hoy día está en Antofagasta, y sigue trabajando con nosotros. El tema es que Fabián tenía el tema de crear un juego, con la intención de vendérselo a una de las dos empresas que en ese momento están en el mercado, que era Salo o era Panini. El tema fue que nosotros nos juntábamos y empezamos a trabajar el proyecto en los tres conjuntos, y empezó de pronto a aparecer gente, ilustradores, gente que siga sumando al tema. El equipo de trabajo fue creciendo y finalmente apareció gente que era ya de la industria, que a nosotros en su momento nos dijo no lo venden, y nos dijo ahí están de pronto datos, que echáis cifras, ya para aterrizarlo, y para hallarlo ya a lo que era la realidad tangible. Este es como costos de producción y cosas así. Entonces, en ese momento a nosotros ya nos quedó claro que nosotros ya no lo podíamos vender. Nosotros te levantas pensando en Goin y te acuestas pensando en Goin, y todo eso multiplica lo de pronto por un año, un año y medio donde no tienes sábado, no tienes domingo, yo no tuve sábado, no tuve domingo, no tuve vacaciones e invierno, de pronto amistades mías, andaban paseando y todo. Y mi vida era esto, porque esto se había convertido básicamente en el foco y la meta que yo tenía que cumplir ahora. Entonces, cuando no estaba en mi universidad o en mi tema académico estaba en esto, 24-7. Entonces, en base a ese esfuerzo se dieron las cosas así. Yo creo que lo que marcó la diferencia con la gente que, gracias a Dios, nos extendió la mano, fue manifestar la diferencia de la visión. Porque en una visión, yo me di cuenta, digo por ejemplo en Chile en este momento hay más gente pensando en crear juegos y videojuegos, pero de pronto un pequeño cambio de visión simboliza lo mismo que dispares una pistola con dos centímetros de diferencia. O sea, al comienzo no es nada la visión, pero la visión a 500 metros es una distancia entre bala y bala de brutal. Entonces eso fue. Nosotros, nuestra prioridad son los jugadores. Nosotros somos una empresa que se forma de jugadores para jugadores. Yo creo que esa es la diferencia. No somos ejecutivos que tendrán una empresa. Básicamente, nosotros explotamos mucho el tema del ocio productivo. El ocio productivo, existen como tres, tres estilos de ocio productivo. Y el menos conocido es el que te desarrolla habilidades psicomotoras, intelectuales. Los mismos juegos de rol te ayudan de pronto a superar conflictos, te ponen en situaciones al tener... Tienes que interpretar un personaje, tienes que asumir a alguien que no eres tú. Desarrolla tus capacidades de expresividad. Te enseña a ser más extrovertido. Puedes hacer lo que no puedes hacer en la vida real, en un grupo de amigos te sientes la confianza por hacerlo y explayarte. En un juego de cartas, con un buen nivel de estrategia, te empiezas a plantear conflictos matemáticos. En realidad, en pensar, hacer movimientos que correspondan. Sobre todo en Arcana se ve eso. En Arcana es un juego de pronto estás jugando con tu amigo, terminas tu turno y de pronto terminas y le dices, ok, te toca. Y piensas a los 10 segundos, no hice tal movimiento. Perdí absolutamente todo. Entonces, es un tema increíble por ese lado. El modelo empresa, nosotros planteamos un modelo empresa íntegra en el desarrollo de juegos a videojuegos. Lo que nosotros hacemos es una gama. Y nuestra gama, básicamente, nosotros nos dicen, ustedes que es una empresa, somos una empresa de entretenimiento. Incluso dentro de nuestras actividades comerciales está el desarrollo audiovisual de cine y televisión. Lo que nosotros, básicamente, queremos hacer hoy día es construir una empresa que tenga la visión y el capital humano. Nuestra fuerza de trabajo es solamente potente. Yo creo que ese es uno de nuestros activos más fuertes que tenemos dentro de la empresa. Y queremos construir una empresa ojalá de alcance a nivel latinoamericano.